Saludos, saludos a la gente de Twitch, saludos a Fernando, a Pablo, a Sebastián, a Esteban, a Enzo, a Ariel, a Rodrigo, no es Rodrigo, Rodrigo, no sé dónde anda Rodrigo, deben dar a costado yo. ¿Qué dicen por ahí? Lucho jugó igualadas, así la bola, ya fue igualada. No, 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 no. No estamos para eso, no somos la prolija acá. No, 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 no. Esto, yo siempre digo, si quieren ver profesionalismo, están en el directo equivocadísimo. Acá hay manqueo y lo que ven. Yo soy, yo soy aquel que cada noche mute. Hace mucho que no uso mute. Está bien. No, que tengo explosivos, bien. Está chanca. Te dije que lo estaba probando, te dije que lo estaba probando. Vamos a mover. Después del... ¿Te acordás que le pusieron en la pantallita esta que tiene adelante? Después creo que no le pusieron nada más, creería. No, creo que no. El que modificaron fue a... Al otro. Ajá, ese sí. Ese le subieron velocidad, le bajaron el nivel de las bombas, y ahora el láser es invisible. Ajá. Eso para el escudo, te lo comé y te deja más tocar. Es más, el arma esa que vos tenés, le pones un escudo abajo, está totalmente inculado. Al problema, ¿dónde ponerlo? Bueno, los mute ya están puestos. Mute podría poner por acá también otro. Me quedan dos. Ahí va, ese te lo pones abajo. No, abajo de la metralleta. Y te queda totalmente blindado. Acá. Ahí va, qué buen mute que tienen. No reforzaron nada, creo. Yo no reforcé. Te pongo acá en la metralleta. Date. Yo te decía abajo en la metralleta que lo pusieron. Claro. Bien adelante. Igual. Pero bien pegado. Voy a atacar por acá. ¿Qué pasó? No. No, 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 no. Hijos de puta. Me dejaron en uno. ¿Querés que te tire y a ver qué... No, 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 porque me matás ahora. Te mato. Puse un C4 en la ventana atrás tuyo. Qué mal reforzado, por favor. Salí, Gila. Ah, estoy yo acá. No seas mala, vos. Ahí, salí, Gila. Pueden venir por atrás mío. Tengo unas ventanas atrás mío. Yo estoy a uno, o sea, conmigo no cuenten por mucho tiempo. Yo estoy cubriendo la ventana esta que abrieron acá. Acá. Lo están cagando el equipo. No. Atrás tuyo, me parece, ¿no? Sí, sí. Me agarró un tirombo. Si, a mi tambien. ¡Pah! 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 ¡Estoy a uno! Osea, imposible. Y están todos vivos. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Pero que lagos. No, estoy a uno. Misión fracasada, defensores. Pero me dejó, pero pasé por la ventana justo cuando la rompió. Y me sacó toda la vida el sorete. Igual, no reforzamos ni mierda. No reforzamos nada. Qué asco. Pará, ¿qué niveles son estos soretes vos? ¿Nivel 2? 114, oro. 103 y 34. Pará, algo más. Hijo de puta. ¿El nuestro 10? Ah, bueno. Si me tiramos. 84. ¿Cuál del 10? Atacaron muy bien igual. Si, tambien. Mucho, ¿qué pasó? Humorismo. Acá no hay profesionalismo. Esto es diversión. Debemos localizar una bomba. Esto es lamentable. Diría yo. Nooo. Igual lo marqué. Está ni abajo nomás. ¿Ponés un Fuse ahí? Y creo que te coge a 5. Este, voy a... Me puse el Fuse por eso mismo. Algún día me voy a marcar la épica. Yo me acuerdo de una vez que tiré un Fuse y maté a 3 y gané la ronda así de una nomás. Y quedó re épico eso. Pero traveso porque había... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas al principio cargar tiro 5 así? Tra, 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 tra. Te imaginé al principio matar al rehén. Y así. No, pero en el rehén no te... En el rehén ponerte Fuse. Ojo que estos se van a asomar a la ventana. Si. Cuando se hacen los pros así. No, no abra mijo. No abra, no abra. Esto es botija. No. Ahí hay un escudo. No. Podría ser tan pija yo que no... No sé dónde viene. Es que yo no sé por qué rompen las ventanas vos. Salió uno. Estaba él acá. ¿Tenido humo? Sí. ¡Humba! ¡Toma! Te tirapila. Decía si no te agarrés el coso, metás humo y... ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Casi! Casi. Quiero decir, meté humo, entré, planté y salí por la ventana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! Está buena el arma esa del... ¡Ah! No sé, la cámara esta como que no... Los drones los dejaron espantosos aparte. Bueno, son... Son tres. Uno es el recluta, me parece. Sí. El que falta es el recluta, el que me mató. El que tiene más... El que tiene más kill del otro equipo. El nivel del otro equipo. El primero. ¿Nivel 2, boludo? Sí, es el recluta que me mató, boludo. ¡Claro! ¡No! ¡Pero apunte, mijo! ¡Apunte! ¡Oh! ¡Qué buena que está la escopeta, boludo! Del... Del... Sí. ¡Está muy zarpado! ¡Pero de cerca nomás! ¡Mira! ¡Ya salía el otro de atrás! De cerca. Bueno. Por lo menos sabemos que nosotros no somos los únicos mancos. Capcap. A la verga todo. ¿Vamos con el nazi? ¡Alalalalalala! ¿Con el nazi? No entendés, ¿no? ¿Por qué nazi? ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No entendía. Igual fue medio fuerte. Eh... Bueno. ¡Oh! ¡Qué feo! ¿Dónde nos tocó? Me cago en todo. Yo diría que pueden entrar por acá. ¿Viste la ventana? ¿Viste la cocina? La ventana ahí. Sí, la ventanita chiquita, sí. Sí, es una proma. Vamos a poner otro... Por acá. Dispositivo listo. Usilad la puerta. Otro... Me han detectado... Quedan 10 segundos. Vamos a redecorar un... No, pero yo... Yo no seré tonto, ¿no? 5 segundos y contándome. Lo pongo del lado de afuera. Ja, ja, ja. Los atacantes han localizado una bomba. Ojo de la ventana ahí está. Ja, ja. Ja, ja. Pero te podés ir a la mierda, bro. ¿Sabés quién me mató? El recluta, boludo. ¿Sabés lo que hizo? El recluta anda bien. Anda bien. Metió una granada por... ¿Viste el huequito del dron? ¡No! ¡Me lo encontré! ¡Boder Lucas! ¡Ese anda volando! Que no... Es el... Qué falso. Aparte le pegué y dice que no le pegué. Ah, está buenísimo. ¿Vos rompieron ninguna cámara? Ah, las de afuera nomás. Cierra la puerta. ¿Vos estás vivo? Eh, no, morí. ¿El recluto o no tú? A mí también me mató el recluto. Anda volando. Pero... El vago me tiró una granada. ¿Viste el huequito del dron? Ah, sí. Me arrecagó. Hizo la del Fuse. Arregué. No se han detectado enemigos. ¡Barricado apuesta! ¿Dónde están los suertes? ¿Vos? Hay dos vivos de ellos nomás. Como que a veces tarda mucho la partida. Como que hay mucho tiempo. ¿Viste? Sí. No sé por qué. Que son tres minutos, ¿no? Algo así. En counters son dos y pico. Y no te da tiempo de hacer nada. Estaría bueno que... Que se hacía... Hacía pura al juego. Lo hace más ágil. No sé qué están inventando, pero... Espero que no les salga. Jajaja. Solo queda un agente de los defensores. Opa. Pues le funcionó, creo. Allá está. Ah, y lo marqué. Ahí. Queda un enemigo. Ahí, ahí. Ahí la rompió la cámara. Pero ya le queda la marca. Lo volaron como mucho. Ajá. Vamos a mirarlo aquel. Estás cagado, compañero. Está haciendo rappel. Ah, no. ¿Por qué escucho rappel? Escapó nomás. Solo faltan 15 segundos. Va a entrar justo. El tiempo acaba en 10 segundos. Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Destruyanlo. Sedax localizado. Desactivenlo. ¡Ah, no! Dale, dale. Sí, dale, dale. Le da tiempo, le da tiempo. Sí, obviamente. Desactivador de bombas neutralizado. Victoria para los aliados. Sedax destruido. Hay mapas que a veces ni me gustan. ¡Qué parió! No sé. No sé. Otra vez fui. Me quedé con toda la espina. Recluta de mierda. Lo que pasa es que son juegos que el nivel no importa. Más allá de que tenés personajes buenos, ¿no? O sea, si tenés nivel. Pero... Si tengas puntería ya y sepas usar un shooter, ya está. Debemos localizar una bomba. Va, no sé. Porque este mapa... A veces los mapas de este juego es medio... Y te tenés que... Obvio, te tenés que saber los mapas. Eso está... Bueno, abajo no están. Están en la cocina, creo. No. A ver. No. No, no. El recluta está en la escalera. Ahí hay un recluta. Ah, viene atrás tuyo. Combine. Sí. Yo voy a salvar el drone. Voy a probar el drone. Ay, no llego. Acá. Voy a salvar el drone. Está en nuestras manos. Hay que localizar y desactivar una bomba. Ah, ¿no la localizamos todavía la bomba? ¿No se localizó la bomba? ¿Conviene? ¿No? No, no. Parece que está arriba. Acá está. Empieza a localizar una bomba. Ojo de las ventanas. Rompieron una ventana. ¿Qué? ¡Ay! La ventana de la cocina está abierta. Tengo una cámara que me está detectando y no sé dónde está. Creo que va a Valkyria. Ahí. ¡Está allá! ¡Hijo de puta! Está la ventana abierta. Está la ventana abierta allá. Ahí está. ¡Viva! Ojo de puta. Está. Hijo de puta. Ojo de puta. Está aquí. ¡Y va! No... Ya está ahí. Viva la ventana. Que va! Bueno ¡Mirá, maté el recluta! ¡Gil! Abelito, si está viendo el directo ¡Unite a Discord! ¡Que estamos en Discord! Me está hablando de Discord Discordia No voy a entrar ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Planto! ¡Ay! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Está allá! Lo vi, lo vi, lo vi Por lo menos me dio tiempo a marcar ¡Bien! ¡Vámonos más! A ver si se une este petero ¡Máquinas! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! 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 ¡Ahora cuando perdemos! ¡Esto es a huevo! ¡Esto es a huevo! ¡Esto es a huevo! ¡Nena, nena, nena! No sé qué elegir, Montagne o Termite ¿Qué decís vos? ¿Eh? ¿Cuál? Montagne o Termite No, Montagne no porque no... No asegura nada de ello Ahí va, sí, Montagne Debe usar el drone para localizar una bomba ¡Aca está! Ya la localicé Ya sé dónde voy a meter de todos lados Voy a poner ¡Ah! ¿Hay Valkiria? No, Abelito, no me hables, por favor Te lo pido No, 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 no ¡No! ¡Casi me rompen el drone! No, Abel, no te puedo contestar ¡Hay uno afuera! ¡Detectado! ¡El recluta! Creo que salió por abajo Se metió por abajo otra vez A ver Yo voy a pegar la vuelta ¡No, no, no! ¡Mirá dónde salió el hijo de su madre! ¡Se conoce todo el mapa este! Tengo el párpito ¡Quédalo! ¡Qué chorito! ¡Oh! El desactivador está asegurado ¡No tengo munición! El sedax ya no está en nuestras manos El sedax está en nuestras manos ¡Ehm! ¡Enemí está detectado afuera! ¡Ojo! ¡Está cambiando cargador! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tranquilo nosotros Otro más Tranquilo nosotros No le des bola a la Valkiria Debe ser la Valkiria que está con las cámaras No le des bola a la Valkiria No le des bola a la Valkiria Oye, voy a cambiar el cargador Yo estoy en la cámara de este A ver si Este va muy a saco Falta uno que no se detectó ¿Se detectó? Ehhh Ehhh Ajá ¡Qué lagasos que está pegando! ¡Opa! Arriba esta Creo porque el C4 vino por ahí Si Está arriba a la derecha me parece No, no, ojo ¡Ah, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! Tranquilo nosotros ¡Ojo! No quemandá ¡Vámonos! ¡A huevo! Te voy a volver ¡A huevo! Yajajaja Yo me estaba apretando, boludo Para no decirte nada Bajajajajaja El duro ¡Qué bien, vos!